¿Y en el municipio? Por supuesto, o sea, yo trabajé con ellos y trabajé con ellos también. Igual con las fuerzas estatales, o sea, con las fuerzas civiles. Por eso yo estoy hablando de la creación de un grupo de fuerzas civiles, con agentes federales, con características notarias, de las fuerzas estatales y de las fuerzas civiles. Y yo creo que la única forma que esta cosa lo puedes hablar es que lo entiendan los temas entre Federación, Estado y Muricio. En este tema de seguridad, ¿considera usted que hubo un retroceso de la actual administración? Enorme, bueno, porque si considero, estamos en primer lugar, ya vamos en 12º, pues no es de considerar, es un dato. O sea, empinaron el tema de seguridad, esto es el chacrón. No te estoy diciendo qué opino yo, es un dato de percepción de todo San Pedro. Estamos en el número uno y estamos ahorita en el número dos. Entonces eso le dieron la torre. Eso sería eso. Y considera que ya una vez llegando y retomando la administración, ¿cómo sería la relación con el gobierno del Estado? Que ahorita hay mucha fricción entre los municipios y el Estado. Nunca he tenido fricciones ni con el Estado, ni con la generación, en toda mi vida. Y creo que es algo que también no se aprende la noche a la mañana. Creo que tienes que trabajar en proyectos en conjunto. He hablado de algunos proyectos, Juan Samuel, he hablado de algunos proyectos que se van a requerir un trabajo entre el alcalde de Monterrey y el alcalde de San Pedro. O sea, esta próxima administración sin duda va a requerir una gran capacidad de cabildeo y una gran capacidad de gestión de recursos federales. Esta administración no ha hecho nada. Y yo, por lo más en mi última administración, bajé más de mil millones. Y a mi paso, ¿sabes? Nivel, pues de corregidoras, de lo de Lázaro Cárdenas, por mil millones. O sea, tienes que tener esa institucionalidad. Y para el país es importante tener acceso a las cámaras de sanadores, a las cámaras de imputados y contar con amigos que nos apoyen, nos ayuden, ¿no? Y además, dedicarle un tiempo a gestoría. No es nomás sentarte en una silla, en vez de que el que cree que con eso van a arreglar las cosas no sabe de qué están hablando. ¿Han encontrado algunas irregularidades aquí en la actual administración del municipio? ¿Usted pondría lupa en algunos rubros que han salido? En todos. Yo tenía contralores ciudadanos en todas las dependencias. Pero de vera, ¿no? No es para cubrir la foto, ¿no? Y yo creo que fui el primero a nivel nacional con contralores en adquisiciones. Si un contralor ciudadano no estaba de acuerdo en la propuesta, no se pasaba. Tenía derecho de votos y tenía el derecho de veto. Y para mí fueron muy valiosos.